Bueno, que lamentablemente ha sido una tragedia en todo sentido, eso lo he venido diciendo, en todo sentido, primero porque hay 6 personas muertas, y segundo porque hay un profesor preso, es una tragedia en todo sentido, no hay nada, lo positivo que uno podría sacar de todo esto es que a partir de ese momento verdaderamente se hicieron muchos cambios en cuanto a lo que significa seguridad laboral, y se empezó a trabajar, e inclusive tiene una asignación de presupuesto que antes no la tenía, un área de seguridad laboral, y eso ya es muy bueno. Los accidentes de trabajo en general no son accidentes de trabajo, son falta de previsión, y acá creo que hubo una falla institucional, no solamente de las personas, sino institucional, que la universidad lo termina reconociendo cuando indemniza a los familiares, antes de que se termine de hacer ningún juicio, antes de que los jueces expidan, la universidad indemniza a los familiares, yo no digo que esté mal, pero digo que está aceptando en esas circunstancias que la universidad tiene culpa.